¿Estamos todos acá o no? Hola profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias, buenos días. Bueno, profe, bueno, le hablo por lo siguiente, lo que pasa es que, mire, tengo a mi perrita que la adopté el viernes y está súper mal. Y más ratito la tengo que ir a hospitalizar, por si me desconecto o algo, para que lo pueda entender, por favor. Ok, ya, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar. ¿Alguien se recuerda en qué quedamos en la última clase? Gracias. Y veo a Emerson solamente conectado aquí en esta clase. ¿Están o no están? Si no, cancelamos la clase. Sí, profesor. Pero es el único que está. Quería comentarle que me acaban de inscribir al ramo en mi primera clase y si me puedo dar a cara al equipo de Teams. Ya te cregué, si no, no estarías ahí. Sí, estás aquí. Pero el resto de la gente no está conectada, entonces... Enrique, hacerte clase a ti, no más, de lo que hemos pasado. ¿Te parece? ¿Para que no te quedes colgado? No. Ya, entonces voy a comentarte varias cosas que son sumamente importantes porque el mundo ha cambiado. Y la gestión del conocimiento lo que hace es que tú puedas tener una mente extremadamente abierta porque las cosas como se hacían antes, de aquí en adelante ya no van a ser iguales. Entonces, tienes que ser súper abierto y todos, todos, aquí estamos hablando de tú, todas las personas que en el mundo, porque no es una pandemia que ha afectado solamente a Chile, sino que también tenemos un estallido social que también deterioró un poco la relación. Que existía o imagen que existía o imagen que teníamos como país y cómo nos veía. Se descubrió que Chile no era un oasis, no era un país justo, digamos. Y todo eso terminó con un estallido social que ahora el 18 de octubre va a cumplir un año y que todavía el gobierno no ha cumplido con las promesas que la gente ha demandado. Lo han mandado, entonces no sabemos qué es lo que va a pasar, yo creo que vino un plebiscito también. Pero lo más importante es la carrera de ustedes que la carrera de ustedes es la que tiene que generar mano de obra a las personas. Entonces, hoy justamente la responsabilidad que ustedes tienen es más grande porque los buenos girentes hacen crecer las empresas y los malos las achican. Nosotros vivimos en una función de reducción de costos, que eso yo creo que es una palabra que es familiar para ti. Y entonces es importante que nosotros debemos cambiar nuestro switch de reducción de costos a aumentar los presupuestos todos los años para que todos nos beneficien. Entonces, en los países desarrollados los gerentes, bueno, hacen crecer las empresas y los gerentes malos las achican. Y como nosotros estamos acá siempre viviendo en este tema de reducir los costos, siempre estamos... ¿Qué es lo primero que se hace para la reducción de costos? ¿Aumentar la producción? ¿Despedir gente? Despedir gente, exactamente. Eso es lo primero que se hace. Despedir gente, tú reduces los costos de inmediato. Entonces, eso... Despedir a las personas no es bueno porque el daño social que tú le haces a la sociedad es muy grande. Si tú ves hoy, supongo que... El porcentaje de gente que está despedida es extremadamente grande y no es, digamos, bueno ni para la familia. Por cada persona que tú desempleas, esa persona tiene que alimentar a una familia. Aumenta la delincuencia, la drogadicción, la violencia intrafamiliar. Son muchos los factores sociales que se ponen en juego cuando tú despides a las personas. En cambio, los países desarrollados lo que hacen es justamente invertir dinero en la empresa. Porque la gestión del conocimiento, hay dos cosas que son extremadamente importantes. Uno es que el capital humano es lo más importante en la empresa porque si tú no tienes el capital humano contento, la empresa no funciona. Y lo segundo es la responsabilidad social y empresarial que es muy importante porque tenemos que cuidar al planeta y que está afectando con el cambio climático de una manera exacerbada. Entonces, lo que uno tiene que preocuparse es cambiar lo que nos han enseñado siempre, que es la máxima del modelo de negocio que nosotros usamos, es maximizar las utilidades con un mínimo de inversión y con la reducción de costo. Eso no nos va a ayudar a que Chile llegue a ser un país desarrollado. Y lo que nosotros queremos, yo pienso que cualquier persona es de que tener éxito en la vida, tener éxito si tú eres un emprendedor o tienes una empresa o trabajas para una empresa. Y si estás viviendo en un país que no hemos dado cuenta que teníamos falencia de hospitales, de justicia, de educación, de muchas cosas que la pandemia nos hizo darnos cuenta de que lo único que hacíamos era trabajar para prácticamente 10 familias que son ricas. En este país y no tenemos más opciones, porque si no vamos a unos colegios donde ellos van, que son el St. George, el Ergo Divino y esos colegios que son de la élite, tú no tienes ninguna posibilidad y te tienes que salvar con tus propias manos. Entonces, lo importante de que nosotros lo que tenemos que aprender de esto es que la gestión del conocimiento nos está diciendo que mejor preocúpate tú de lo que tú tienes que hacer en el futuro porque nadie te ayuda, ni el Estado, ni las familias ricas, ni los grupos políticos. Y hay un gran descontentos en la injusticia social porque la mala distribución de ingresos es muy grande. Entonces, hay personas que ganan 16 millones de pesos al mes y otros ganan un salario mínimo que es, no sé, 300 pongamos pesos mensuales. Y ustedes la esperanza que tienen de salir de la universidad y tener un salario mínimo de por lo menos de un millón y medio, que sería lo que uno puede vivir sin estar preocupado, porque tiene que pagar las cuentas, quiere comprar tu auto, quiere disfrutar la vida. Y lo peor de todo es que tenemos un conflicto gigantesco con las pensiones. Entonces, todo lo que en el pasado se hizo, la teoría del chorreo que se llama, que es cuesta a los ricos para que ellos vertieran el dinero hacia la gente que está hacia abajo y todos nos beneficiaron. Eso no funcionó nunca, sino que la gente se dio el dinero a la casa y se enriquecieron de la forma que todos sabemos. O sea, no hay nada que inventar. Está visto, está hecho y eso es lo importante. Emerson, a ver, ¿quién más está presente? Diana, ¿tú estás aquí? ¿Lariela? ¿Valentina? ¿Pilar? ¿Valentina, estás acá? Sí. Es que hay un puntito rojo en tu... Entonces parece que no estuvieras. Ah, no lo he cambiado. Póngalo, porque si no pareciera que no hay nadie en la clase. Entonces, excepto Emerson, que se viene integrando. Y yo me baso en esto para poder poner las calificaciones al final de la clase. Voy viendo los que están presentes y los que no están presentes, porque como no, todos tienen las letras. Y no sé si están o no están. Entonces, el único que veo en la pantalla soy yo mismo. Entonces parece que no es... ¿Cómo se llama? No, bueno. Yo creo que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve alumnos. ¿Ya? Que están presentes. Entonces, me gustaría que empezaran a cambiar el, ¿cómo se llama? El botoncito, la lucecita, para saber si están o no están presentes. ¿Qué les parece? Creo que lo cambié, no sé si se ve. Lo puse en verde. Sí, el tuyo ya lo vi. Ah, ya. Tú lo cambiaste. Pero está, veo a Fabián, Ignacio. ¿Estás ahí, Fabián? Sí. Hola, profe, sí. Es que estoy en el celular, profe. Yo no sé cómo se llama. Profe, ¿cómo se llama? ¿Puedo hacer el punto rojo? ¿O no? Profe, yo creo que ahí lo cambié, pero se marca solo al estar en la llamada. Lo tomo como que es automático. Sí, pero siempre queda en el tiempo. ¿Cuándo no está conectado? Bueno. Pilar, tú lo cambiaste, así que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Ya ahí me contestaron. Bueno, pero lo que se nos viene, ¿no es cierto? Dentro de poco, yo también les comenté en la clase pasada que es extremadamente importante. Tienen, o sea, que saber qué es lo que está pasando con la economía dentro de nuestro país y fuera del país. Porque estamos inmersos en un mundo globalizado. Entonces, no pueden, ustedes como ingenieros comerciales, no pueden no saber, no saber qué pasó, supongo, con el dólar. Subió, bajó. ¿Es bueno para pedir, es malo? Cuénteme. Subió o bajó el dólar? ¿Bajó, profe? Ya, bajó el dólar. ¿Y qué pasó con el dólar? O sea, con el cobre. ¿Qué pasó con el dólar? Subió. Subió, por supuesto. ¿Ok? Entonces, es un efecto adverso. Pero, ¿cuánto subió y cuánto bajó? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? ¡Mamá, estoy en clase! ¡Mamá, estoy en clase! Es que me estaban llamando. ¡Qué verbenza, lo siento! Está bien, está bien, no hay problema. Sí, es parte de la modalidad virtual. Oye, ¿quién se ha hablado de volver a clases en la universidad? ¿Esencial? No hay profiles que tienen como ramos que tienen que hacer cosas por ahí, como enfermería, que sean más experimentales. Ya, perfecto. Donde tienen que estar usando los laboratorios y ese tipo de cosas. Bien. Pero, igual, yo creo que, no lo sé si van a, no sé, pero dicen que tienen que pasar 10 días después de las fiestas patria para ver si subió o no subió los índices de COVID. Entonces, ahí nos van a encerrar otra vez en buscar cuarteles. Hay que ver qué es lo que dicen. Así que crucemos los dedos de que no se haya infectado más gente con el virus. Pero bueno, si no, seguiremos de esta manera. Pero la gente ya está un poquito cansada, creo. Me imagino de estar tanto tiempo en la casa. Pero ustedes, aunque tengan clase, no están en cuarentena, me imagino. O están en cuarentena. ¿Cuántos están en cuarentena? Yo ya salí, profe, no estoy en cuarentena. Vaya, o sea que puedes salir a caminar. Y juntarte con tus amistades. Sí, pero lo hice un poquito. Yo estoy en cuarentena, profe. ¿Tú estás en cuarentena? Sí, hasta el 2021, riquita. Chú, hasta el 2021, qué horrendo. Bueno, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo creo que en un momento, por ejemplo, mi hermana está en Argentina y lleva ya casi 200 días en cuarentena. Aunque allá, en Argentina, los soltaron a todos, dijeron, sálvense como puedan, porque la gente ya se estaba volviendo loca, se andaban matando en la calle, y eso no fue muy bueno. Tratar de mantener. Al principio lo hicieron muy bien, porque contuvieron el contagio, pero después ya, en los 120 días que estaban en cuarentena, la gente como que en los departamentos, imagínense que solamente en Buenos Aires vive todo Chile. ¿Se imaginan cómo está esa gente? Entonces, mi hermana realmente se estaba volviendo loca, hablaba sola ya, entonces, sola, pero sola, en su departamento. Así que nosotros optamos aquí, como familia, a todos los días a conectarnos con WhatsApp y a almorzar con ella, porque si no, ella termina el mía cuco. Entonces, pero ella está realmente asustada, porque dice que los niveles de COVID son tremendos. Escucha disparos en la noche, en la calle, le da susto salir porque se va a contagiar. O sea, está toda la gente en la calle hoy día. Y imagínate estar sola en otro país, sin tu familia, llegas a caer en un hospital, es trágico. Entonces, de repente se deprime y hay que estar levantando el ánimo no más. Entonces, contando el chiste y haciendo cualquier show para que en realidad. Pero bueno, nosotros, pero ¿sabes tú que también le ha hecho sumamente bien? Porque se ha puesto a pensar de que ella no le había dado tanta importancia a la familia. Se dio cuenta de que estando sola ya, ella se dedicaba más, suponte más tiempo a las amistades, a la vida social. Pero en la familia, que es realmente la gente que siempre está contigo, se dio cuenta y empezó a valorar eso. Y nos dice, empezó a tomar cursos en internet de meditación, de yoga, porque realmente está, pero ya se le corrió los coágulos en la cabeza, estaba muy alterada, se le empezó a caer el pelo, porque es tremendo, es tremendo estar encerrado. O sea, imagínense, si Nelson Mandela estuvo 27 años en una prisión de casi un metro y medio, un metro y medio cuadrado, 27 años por estar en contra de la segregación que existía en Sudáfrica, tenía que dormir, ¿cómo se llama? en cuclilla en esa forma fetal, porque es tan alto el gallo que no caía en el celda. ¿Ok? Pero 27 años en la cárcel, porque no pensaba igual que el resto de la gente, es tremendo. O sea, yo no sé si ustedes han visto alguna película de la vida de Nelson Mandela. ¿Saben quién es Nelson Mandela? Sí, profe. ¿Quién fue? Fue el que hizo la huelga de hambre en Sudáfrica, en África. Fue el presidente de Sudáfrica, creo, ¿no? Sí, fue el primer presidente de color en Sudáfrica después de que los alemanes, ¿no es cierto? A ver, otro caso. Mantuvieron, digamos, al país segregado por muchos años. Entonces, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos ocuparon Sudáfrica, se quedaron ahí y todas las personas de color y las tribus las dividieron y ellos lo vivían feliz y toda la gente de color de las tribus que estaban en su propio territorio, que es lo mismo que está pasando aquí en Chile con los araucanos, ¿cierto? Ellos eran dueños de esas tierras y nosotros fuimos, invadimos y le hemos quitado su propio hábitat. Entonces, y tampoco yo veo que se está haciendo mucho la gente al contrario, cada día en la Araucanía crece, crece más, digamos, la violencia y todavía tampoco no vemos que exista diálogo, no hay un centro donde se comuniquen las personas y eso no es bueno porque la mayoría de los países donde han tenido gente originaria de los países han llegado a establecer y darle a ellos un espacio un espacio donde que les corresponde donde como Nueva Zelandia en Nueva Zelandia suponte los maori que son la raza originaria de allá ellos tienen un gobernador que está a la par del presidente o primer ministro de Nueva Zelandia y no hay diferencia ellos tienen sus propias reglas porque son milenarias y tú no puedes llegar y tratar de introducirle la regla que nosotros practicamos a un grupo que ellos han hecho la justicia a su manera no son gente como se llama que abusa son gente que trabaja de la agricultura tienen sus propias tradiciones su propia creencia hay que respetarla y en Canadá también tienen la misma fórmula en Estados Unidos en la mayoría de los países digamos donde existen en Australia también pero nosotros como que nos negamos yo creo que por los intereses económicos que hay digamos en la región de la Araucanía seguimos explotando el área forestal que también pertenece a las grandes familias y grupos económicos del país y de los grupos políticos y también no podemos avanzar entonces todos estos temas que van en relación yo les dije desde un principio de la clase ustedes son los agentes de cambio el día de mañana y van a tener que tomar grandes decisiones que son sumamente importantes porque tienen que cambiar el modelo de negocio o sea nadie está en contra del lucro lo que sí tienen que entender de que hay que ser más justos para poder que le llegue el dinero a todas las personas porque si no le llega dinero a todas las personas obviamente que no hay consumo y si no hay consumo dentro de la economía el país no crece las empresas no crecen no hay oportunidades de trabajo porque por ejemplo ustedes pueden terminar de estudiar ingeniería comercial y van a trabajar en la recepción de un hotel y yo creo que no es lo que están esperando ustedes están esperando tener un buen trabajo con un buen salario pero aparentemente aquí en Chile no se está dando la oportunidad para eso y los empresarios tampoco están cooperando mucho y menos las personas que están trabajando en el Congreso entonces eso ahora viene un referéndum o un plebiscito en el cual la gente tiene que votar por un apodo o por un rechazo por ejemplo a mí me gustaría saber ustedes qué opinan de este plebiscito lo entienden de qué se trata o no entienden absolutamente nada o no van a ir simplemente hay que diciendo pero tienes que vas a votar a prueba pero con la convención mixta o con la constituyente constituyente ok pero si igual tengo medias trampas y al final la web va a terminar igual o sea la constitución va a terminar favoreciendo a los más ricos y no sé se van a hacer cambios pero no tanto yo creo bueno yo yo no no sé pero por lo menos cambiar lo que hay hoy yo creo que es mejor de lo que tenemos y si uno escucha la opinión de de los expertos de otros países dicen que Chile tiene las peores constituciones del mundo entonces yo yo pienso que es bueno ir y por último hacer algunos cambios de que nos favorezcan a todos nosotros porque en este minuto los ciudadanos le entregamos todo el poder nuestro de ciudadanos a los parlamentarios y no tenemos ni ni voz ni voto en el parlamento entonces ellos o sea imagínense para el 10% o sea si ese era en nuestro dinero y ellos se dan el lujo de decir de que vamos a pensar si se lo damos o no se lo damos si nosotros le estamos pagando ellos ellos tienen que velar por nosotros ok pero profe para seleccionar a los que van a participar en la convención constituyente se hace por medio de votaciones creo yo ¿cierto? por la se va a hacer por unas se votan como representantes para ahí en la si tú votas por la mixta van a ser los parlamentarios ok y eso nosotros no creemos que sea la mixta porque si es la mixta vamos a tener los mismos vicios y van a meter porque ellos ganan mucho dinero no van a querer soltar la pava ok lo estoy diciendo sumamente así en un lenguaje simple ¿ya? pero si nosotros votamos por la no mixta entonces se van a elegir tú vas a poder postular cualquier ciudadano va a poder postular para poder trabajar en la constitución por dos años ¿ok? y y todas esas personas que postulan ¿ok? van a recibir un salario de 7 millones de pesos mensuales y van a estar trabajando todo el día y por dos años recibiendo un salario que yo creo que es extremadamente bueno para hacer una buena constitución ¿ok? y y nadie va a estar va a ser cualquier persona puede ser un jardinero puede ser pero pero haciendo cualquier persona igual se puede confundir las cosas o sea puede que sea bueno para nuestro lado de la prueba y todo eso pero quizás igual se meten personas que sean de extrema derecha y y confundan los los requerimientos que se necesitan porque quizás van a decir pura tontera en la nueva institución y se apruebe y queden mira es cierto lo que tú dices pero fíjate tú que en en Estados Unidos por ejemplo tú tienes que servir y ser jurado dos veces en tu vida es una obligación como ciudadano estadounidense que a ti te llaman al no sé si han visto en las películas que hay un jurado hay unas personas que están sentadas frente a los juicios bueno ese tú tienes que eh servir eso y nadie te lo puede negar y si algún empleador no quiere que tú vayas ese empleador tiene cárcel ok porque lo hacen ok porque la la justicia de ellos es distinta a la nuestra la justicia de de los países anglosajones es una justicia común ok y la justicia nuestra es viene de los romanos ok entonces la justicia común hace de que todas estas personas de que puede ser de cualquiera de cualquier digamos eh eh estrato social de cualquier tendencia política las decisiones que se toman tienen que ser decisiones unánime o si no no se puede avanzar ok entonces claro eh si no existiera lo que lo que se está proponiendo en la constitución eh podría haber gente infiltrada pero esa gente infiltrada va a estar en contrapuesta por la otra gente que piensa y que van a tener que llegar a un acuerdo sí o sí porque tiene que ser decisiones unánime por cada uno de los puntos que se van a ir tocando ok por eso que es importante suponte entender si uno es liberal o es conservador y yo les hice a ustedes digamos la la pregunta les decía bueno están eh ustedes eh a favor de la pena de muerte y muchos contestaron que sí y otros que no ok eh si están a favor eh del aborto muchos contestaron de distintas maneras entonces en pero en general yo creo que suponte nosotros aquí en Chile tenemos suponte eh somos mixtos porque pensamos tenemos algunas formas de pensar que son conservadoras y otras que son liberales entonces y eso hay que respetarlo ok pero así funciona el sistema si nosotros somos capaces de respetarnos entre lo uno y lo otro y llegar a un acuerdo porque tiene que ser unánime o sea todo tiene que estar de acuerdo para poder seguir avanzando y por eso que se va a demorar dos años ok pero va a ser desgastador o sea a mí no me gustaría estar en esa en ese en ese trabajo porque eh la verdad yo creo que eh veo la constitución de Estados Unidos que están siempre son dos páginas y y si hay alguna cosa que hay que arreglar ponen una enmienda y lo rectifica pero nosotros acá o sea el la constitución que nosotros tenemos es una un libro de este porte ya que realmente eh si tú no eres abogado yo creo que es bien poco lo que puedes entender ya entonces hay que hacerla simple para que la gente todos podamos entenderla y hacerla hacer una constitución de que sea corta porque ya nadie tiene tiempo para estar eh buscándole supongo que la ustedes han visto como como es la ley hoy día o sea todo todos buscan alguna fórmula en de cómo doblegar la ley y por eso que está esa puerta giratoria que eso cuando la gente roba y sale al día siguiente y nadie puede decir absolutamente nada entonces hay que buscar la fórmula en la cual todos nos beneficiemos y que podamos tener la oportunidad de poder crecer y que no exista esa gran eh mala distribución de los ingresos donde exista justicia social donde los principios básicos el agua eh el medio ambiente la salud la educación la justicia se ajusta para todos ok y en especial el tema de las pensiones que son una vergüenza a nivel mundial y eso es una decisión que tienen que tomar ustedes por eso que es importante ir y elegir suponga lo mejor entonces son muchos los puntos en los cuales uno dice bueno y que tiene que ver esto con ingeniería comercial tiene mucho que ver tiene mucho que ver porque suponga acuérdense que los ingenieros comerciales son los que finalmente generan trabajo fíjate que yo una vez fui a una a una a una minera y había como tres mil creo que era la gente que estaba en el en el sindicato el sindicato número tres y y yo estaba promoviendo la carrera de de minería y bueno y eso parecía una feria entonces yo tuve que poner un poquito duro yo pensé que iba a salir muerto del sindicato pero porque me gritó un tipo y me dijo y que sabe usted de minería yo le dije bueno yo lo único que sé es que nosotros somos los que les damos trabajo a usted porque si no fuera por nosotros no habría no existiría la minería entonces ahí como que se quedaron un poco callados y empezaron a escuchar lo que tenía que decirle eso son temas de que ustedes tienen que entender de que por ejemplo todas las personas de las otras carreras no entienden lo que ustedes hablan porque ustedes hablan un lenguaje ¿ok? en el cual tienen conocimiento de todo o sea ustedes pueden ir e instalarle un negocio a un médico pueden ir instalarle un negocio a un abogado pueden ir instalarle un negocio a un profesor hacer cualquier estudio cualquier cosa pueden ver el financiamiento pueden ver la rentabilidad de la empresa pueden ver tantas cosas ¿ok? pueden ver si está bien si está mal funcionando pueden hacer un organigrama las responsabilidades de las personas pero el resto de la gente no entiende eso ellos van a ir a trabajar para una persona que es como ustedes que son los que entienden cómo se tienen que tomar las decisiones y por qué el tema político es tan importante porque obviamente nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones basado en lo que los políticos están haciendo porque si los políticos ¿no cierto? deciden de que hay que aumentar el gasto fiscal ¿ok? nosotros tenemos que saber cómo vamos a qué estrategias vamos a tomar dentro de nuestra empresa con ese gasto fiscal que va a reactivar la economía ¿ok? ¿y qué pasa si el banco central baja o sube la traza de interés también tenemos que entender cuáles son las consecuencias que van a ocurrir con eso o si sube o se devalúa el dólar o si sube la inflación de una manera bastante alta porque hoy día por ejemplo ¿creen ustedes que tenemos una inflación alta o baja? en Chile ¿baja? ¿seguro? ¿normal o no? ¿por qué me quiero hacer la inflación no se va a hacer la inflación ¿eh? la inflación de hoy día ¿ustedes creen que es baja o alta? baja ¿y las mujeres qué opinan? ¿baja? ¿también? sí ¿han ido al supermercado o no últimamente? alta 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 todo está carísimo no estamos acercando al 3% de inflación yo creo que igual yo pienso yo pienso que más fíjate yo creo que es más porque suponte tú el año pasado con 30 mil pesos ibas y comprabas todo lo que necesitabas para el mes ok y hoy día con 90 mil pesos o sea lo básico ok con 30 mil pesos comprar lo básico para el mes y hoy día con 90 mil pesos comprar lo básico para el mes es decir que el banco central nos puede estar diciendo que tenemos una una inflación que está controlada pero desde mi punto de vista yo creo que no es así porque si tú te compras una palta una palta ok casi vale mil pesos ok o te compras un tomate está carísimo ok entonces profesor pero es que igual hay que entender el contexto en el que estamos viviendo o sea hay muchas empresas que no están trabajando 100% por lo tanto producen menos por lo tanto cada producto que ellos hacen va a ser más caro que lo que habían producido hace tiempo y todas las empresas están trabajando al 50% al 70% si es que por lo tanto obviamente hay menos productos en el mercado lo que hace es que suban los precios bueno eso eso es lo bonito de la de la competencia ok porque acuérdate cuando tú tienes una empresa A y tienes una empresa B ok esas dos empresas tienen que competir correcto y porque y compiten basado en qué ok nosotros los seres humanos cierto obviamente como nos han enseñado que si hay menos demanda los precios suben ok pero también existe la competencia como por ejemplo suponte si yo quiero vender mi producto ok y y tengo a otra persona que tiene los precios más bajos que hago yo los subo o los bajo los bajo los bajo no es cierto entonces nosotros seres humanos somos muy ambiciosos porque queremos siempre ganar más 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 dinero entonces no es tanto el factor de la demanda porque ya el factor de la demanda hoy ok es un tema que no no está como más bien pasado porque el mundo ha cambiado fíjate tú que suponte tú ganas más dinero vendiendo por volumen que suponte vendiendo por menos demanda tú lo puedes ver suponte que en el cobre el cobre está la producción es súper baja ok y en vez en vez de vender más venden menos ¿por qué? porque tienen los precios altos ¿ya? entonces Volkswagen que es una empresa que antes tenía que la demanda de ellos era de 40 millones de autos hoy día es ellos tienen que vender 400 millones de autos porque la demanda cambió tú tienes que satisfacer un mercado global entonces no tenemos que quedarnos pegados aquí en Chile nosotros hoy ustedes tienen que empezar a pensar más en lo que está pasando en todo el mundo más de que pensar en lo que en nuestra mente local porque nos quedamos pegados aquí en Chile y no podemos quedarnos pegados acá en Chile tenemos que pensar en las tendencias globales hacia dónde va el mundo ok por ejemplo si yo les preguntara a ustedes ¿no es cierto? en el ensayo por último que vamos a hacer final porque ese es el acuerdo que tenemos vamos a hacer una sola prueba que iba a ser un ensayo y si yo le preguntara a usted ¿cómo van a hacer los negocios después de la pandemia? ¿en qué tiene que invertir usted? ya sabemos que todo todo lo que se está haciendo hoy en relación a los negocios es a través de internet es decir que tú tienes que invertir mucho dinero en tecnología ¿bien? porque a través de la tecnología es donde tú vas a poder hacer los negocios si tú quieres suponte viajar la gente que trabaja en el mundo de la aviación van a tener que invertir mucho dinero para que la gente no se contagie en los aviones ¿bien? y si tú quieres hacer un festival ustedes han visto en las noticias que el festival de viña no lo quieren hacer porque no existen las condiciones para que la gente no se contagie entonces van a tener que invertir mucho dinero de hecho yo no sé si ustedes han visto que están los conciertos que uno antes iba en vivo lo están haciendo a través de internet se han dado cuenta de eso ¿no? y uno paga por eso entonces está cambiando la forma de hacer los negocios y eso es lo que tenemos que pensar entonces lo que hay que empezar a cuestionarnos nosotros sobre todo cuando salgamos de la universidad antiguamente nosotros íbamos y salíamos a buscar un trabajo y hoy día ¿qué vamos a hacer? si todo el mundo está haciendo teletrabajo o sea primero te van a hacer la entrevista por internet ¿ok? ¿cómo tú vas a poder demostrar tus habilidades a través de internet? ¿o van a seguir sacando esa publicidad que ponen en los diarios necesito ingeniero comercial con dos años de experiencia recién graduado? o sea esos estudios ¿no? ¿no? o sea la gente se ha dado cuenta en los países desarrollados y por eso que yo les pido a ustedes que vean hacia el exterior lo que están haciendo las empresas y cómo están saliendo adelante porque si nosotros nos ponemos a pensar en cómo hacemos las cosas nosotros en Chile tenemos pegado en el ADN la maximización de utilidad reducción de costo y mínima inversión y con eso no vamos a lograr nada tenemos que invertir tenemos que ingeniarnos e reinventarnos para poder hacer negocios ¿cómo hacemos un negocio a través de internet? en eso tienen que ustedes enfocarse ¿cómo sacarle provecho a una página web y ganar dinero? fíjate que yo conozco mucha gente ¿ya? que hacen venden pero cualquier cantidad de productos a través de Instagram ¿ok? y ustedes lo pueden ver se meten en Instagram y ven cómo está la gente haciendo sus ofertas de llevar comida a la casa de llevar verduras de etc o sea ya tú los restaurantes están muriendo la gente se dio cuenta que en vez de mantener a una persona trabajando en una oficina que le costaba 100 mil pesos si así la gente la mantiene en la casa en teletrabajo ahorra en su conté le tiene que pagar 30 mil pesos o sea hay un cambio sustancial entonces la gente ya está diciendo ¿saben qué? la verdad de las cosas es que más conviene más el teletrabajo porque la gente es igual de productiva además que por ejemplo yo estoy feliz con esto porque yo vengo desde hace años haciendo este tema del teletrabajo porque yo trabajo ustedes saben que nací en Estados Unidos he vivido toda mi vida en Estados Unidos y allá sí funciona internet la gente contesta la correta electrónica todo lo haces por internet quieres sacar cualquier documento es a través de internet acá suponte hay una mitad ¿cierto? pero le pides a una persona de 80 años que vaya a sacar la clave única a no sé cuál registro sigue y una persona de 80 años no tiene idea de qué es lo que es internet ¿ok? aunque tienen y tienen unos celulares que son del año 80 más o menos que salían y no tienen nada entonces hay que hacer las cosas fácil todo tiene que ser fácil todo tiene que ser suerte expedito funciona más rápido se comunica más rápido las reuniones son más cortas ¿ok? entonces todo este tipo de decisiones que nosotros hemos ido conversando a través del curso sí van a tener que empezar a aplicarla porque todo el mundo se pregunta ¿y cómo lo vamos a hacer? bueno súper fácil vas a tener que innovar vas a tener que empezar a usar el cerebro y ver cómo ganas plata a través de internet ¿ok? hay mucha gente que está vendiendo ropa mucha gente que está vendiendo cosas pero ¿qué tipo de productos son los que se venden? eso es lo que tienen que ver ustedes o ¿qué es lo que falta todavía para poder hacer? fíjate que yo tengo una persona que se le ocurrió que con el tema de la pandemia mucha gente se asustaba por ir a comprar parafina y ellos pusieron en internet nosotros les vamos a comprar las parafinas las vamos a comprar y se las vamos a dejar a su casa hoy les fue súper bien durante el invierno ahora están inventando otra cosa porque ahora como ya no se necesita parafina están buscando otra alternativa de poder hacer el delivery porque la gente simplemente no quiere salir de la casa tiene miedo de contagiarse todavía nosotros no tenemos controlado el virus no hay no hay vacuna entonces estamos ahí pensando cómo vamos a salir de esto adelante ok entonces yo pienso que estos temas son extremadamente importantes que ustedes vayan cuestionándose con lo que yo les voy les he ido mostrando en la en cómo se llama en las presentaciones powerpoint porque van a tener que buscar la fórmula de cómo reducir los costos sin despedir a los trabajadores sino que simplemente van a tener que reducir costos invirtiendo dinero para no en en los procesos con en los que se hacen las cosas para que sean más eficientes y no sacrifiquemos la calidad de los productos fíjate tú que falabella ha vendido mucho más a través de internet que presencialmente cuando la gente va a la tienda ¿qué creen usted que pasó ahí? Hola nadie piensa podría repetir una pregunta por favor ¿qué pasó por qué falabella está vendiendo mucho más en línea que suponte presencialmente? ¿qué quizás tenían más atención en los locales? ¿ya? creo que no cobra el envío no cobra el envío claro también es cierto la comodidad exacto correcto ¿qué más? hay más variedad de cosas de productos también no hay como no hay mucho o sea hay más stock creo entonces de lo que sea claro tú llegas a la tienda y no está el producto tú lo compras por internet y te aseguras de que vas a tener productos emerson que se ve el stock real de la tienda por internet se ve el stock real exacto entonces hay muchas otras digamos hay muchas otras opciones que cuando tú vas por ejemplo al a la tienda llegas llegas a la tienda y dices oh sabes que no hay pues ya te veas este manso pique ¿no es cierto? para ir a la tienda y hay que hacer unas colas kilométricas para poder entrar a Paladela y cuando después que entras llegas a buscar las zapatillas que querías comprarte no está en cambio si tú la ordenas por internet tú sabes que la vas a tener no sé tres días o algo por el estilo ¿ok? entonces quiere decir de que si funciona ¿no? profe dígame por lo que tengo entendido yo Paladela tiene el área del e-commerce impuesto hace más tiempo que alguna otra tienda entonces por la confiabilidad quizás que le generan las personas el comprar a través de internet ayuda que es un venta ahora en época de pandemia y al no poder asistir a las tiendas directamente a comprar que haga en el subconsciente el tema de que Falavera a lo mejor tiene mejor feedback positivo entonces prefieren comprar ahí que en otra tienda por cierto es súper importante pero ellos lo hicieron porque sabían ¿no? ¿cierto? eso es algo de que no todas las tiendas lo tienen o sea uno siempre tiene que tener un plan de contingencia porque por ejemplo suponte si por ese motivo digamos que hay un terremoto ¿ok? ¿cuántas empresas en Chile tienen planes de contingencia que pueden seguir vendiendo ¿cierto? a través de internet porque los edificios van a haber derrumbado o o no van a poder tener acceso ellos hicieron un plan de contingencia en el 2010 y dijeron bueno ya que ocurrió esto y estuvimos casi tres meses sin actividad económica ellos dijeron vamos a crear una página web en la cual suponte si las tiendas están cerradas nosotros podemos seguir vendiendo a través de internet y contrataron a las personas que tenían más experiencia y ellos les hicieron un comercio electrónico que fuera tan eficaz o más eficaz de poder ir a comprar las cosas en el propio tienda fíjate que en los países desarrollados ya los centros comerciales están desapareciendo porque toda la gente en vez de meterse en un taco para poder llegar al centro comercial los centros comerciales son tan grandes que se te pierde el auto no tenés idea dónde lo bajaste sales entras al centro comercial lleno de gente la gente prefiere comprar las cosas a través de internet y por eso están desapareciendo los centros comerciales porque yo no quiero perder mi tiempo que es valioso en estar dos horas en el tráfico para poder llegar al centro comercial llegar al centro comercial y a lo mejor ni siquiera está el producto que yo quería entonces y para qué voy a estar con tantas personas cuando los centros comerciales no hay ni siquiera un lugar de esparcimiento donde sentarte disfrutar todo tiene que ser pagado o sea tú te quieres tomar un helado pagar que quieres tomar una bebida tienes que pagar te quieres sentar en alguna parte tienes que consumir y eso es una lata en cambio si tú compras estás en tu casa te tomas tu café tu bebida no sé si a alguien le gusta una chela se toma su cerveza y está comprando pero si está tendiendo a volver los negocios locales que son personalizados que tú vas y dicen hola Jorge Andrés cómo estás tú bienvenido otra vez en qué puedo ayudarlo y eso le gusta a la gente eso se llama Customer Relationship Management CMR que es lo que se usa para tener la relación con los clientes y los clientes son leales pero saben que te van a atender bien y porque les gusta esa forma de hacer las cosas pero la mayoría de las personas hoy ya no quieren ir más a las tiendas grandes porque primero que nada toda la gente está comprando el mismo la misma corbata que tú quieres comprar entonces la gente está empezando a buscar tiendas que sean más pequeñas pero que tengan una corbata que sea exclusiva o un vestido que sea exclusivo o algo porque tú vas a un lugar y oye pues llegan todos con la misma polera con los mismos con la misma ropa y nosotros queremos ser diferentes no queremos andar todos iguales sino no sé por algo no resultó suponte la unión soviética porque andaban todos vestidos igual China todos andaban vestidos iguales y la gente quiere diferenciarse del resto de la gente por lo menos un gusto si quieren comprarse zapatos rojos zapatos azules zapatos blancos zapatillas de una marca de otra marca ir a supermercados pero todo esto también está está siendo súper revolucionario porque está entrando mucho lo que es la inteligencia artificial y fíjate tú que cuando cuando tú vas marcando tus tus gustos dentro de internet eso se va quedando en data mining que se llama o una minería de datos que se guarda toda la información que tú tienes y lo que va a pasar en el futuro es de que cada dos todos los fines de semana la gente sabe que tú haces una reunión que te junta con tus amigos y te va te va a llegar el queso te va a llegar el jamón te va a llegar las papas te va a llegar la cerveza te va a llegar el vino y tú sin siquiera ordenarlo porque ellos ya saben tu y eso es lo que está ocurriendo las clases lo más probable es que en cinco años más yo salgo en un holograma ahí frente a usted y yo le estoy haciendo las clases y usted me van a estar viendo frente a frente y me van a estar haciendo las preguntas y yo lo voy a estar mirando a todos ustedes cara a cara y eso todavía no ocurre pero sí ya están los prototipos y lo que la pandemia solamente ha hecho es adelantar los procesos que estaban diseñados para muchos años más adelante los adelantó ahora que hoy es el futuro y eso muchos países lo han entendido como por ejemplo la universidad de Harvard ellos ya tenían planes de contingencia porque saben que algún día iba a caer la crema fíjate que supongo que vivía en la universidad de Harvard que tenía 2.500 estudiantes se pusieron a pensar de cómo era la única fórmula de poder atraer a los estudiantes que estén siempre pendientes y que tengan ganas de hacer las cosas rápido fue buscaron qué era lo que más atraía a la gente con los celulares y las computadoras que eran los juegos y a través de los juegos ellos han ido haciendo tan entretenida la clase y lo único porque es un desafío la clase entonces lo único que quieren los alumnos es participar en la clase y terminarla lo antes posible entonces cuando la mamá te llama para ir a tomar desayuno o a comer o cualquier cosa dice no yo quiero terminar esto antes y si una carrera te duraba 5 años ahora te dura 2 años y en vez de costarte no sé 400.000 dólares lo que te cuesta Harvard hoy día te cuesta 10.000 dólares porque ellos apostaron al volumen entonces están convirtiendo a Harvard en una universidad universal cualquier persona puede ingresar a la universidad de Harvard porque puede tomar los cursos y los va a tomar rápido y ellos están apostando al volumen aquí hay muchos estudiantes estudiando en Harvard y con eso van a ganar más o menos dinero qué creen ustedes qué piensan creo que más que no van a ganar más dinero no que van a ganar mucho más van a ganar más dinero por supuesto porque el volumen lo pide que están que están apostando ok bueno miren queda un minuto alguna pregunta tiene alguna pregunta yo por lo menos no ok entonces mañana a las 3.45 nos vemos chau gracias ok que estén muy bien todos cuídense chau 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 que estén bien chau